Bueno, caballero. Es la tercera B, ¿de acuerdo? Y esta va a ser la cuarta. ¿De acuerdo? Entonces, no, si usted ha incumplido en varias ocasiones el decreto del estado de alarma y se tiene que denunciar, ¿de acuerdo? Entonces, se le notificará la cuarta sanción, pero de continuar en esta situación se procederá a su detención. ¿De acuerdo? Escúchame, escúchame. La siguiente vez que nosotros le veamos, podría ser consciente de un delito, ¿de acuerdo? Bueno, no, si usted va a comprarlo, ¿de acuerdo? Puede continuar, ¿de acuerdo?